Hola a todos, soy JavierHDM y hoy os traigo una preview sobre la skin nueva de Mercury, run.exe y aquí la estáis viendo, vamos a entrar, esta es la nueva skin y os voy a comentar unas pocas cosas eso es el loaden screen que podemos ver aquí y que tiene de especial, bueno, que tiene de especial, pues de especial tiene que los colores le van cambiando según va pasando el tiempo, le va cambiando de color todo el rato vamos a ver el 1 y como vemos hace un efecto de luz en el 2, pues le rodea también un torbellino de luz, de la luz exactamente que tenga el traje como vemos y el 3 3 deja otra estela de luz y ahora vamos a comprar algo para empezar su voz es bastante grave, como vemos como veis es una voz bastante grave, la verdad es que está bastante bien aunque le han quitado esa característica que tenía Mercury de hablar muy rápido pero bueno, dentro de lo que cabe está bastante bien sobre todo el efecto de que va cambiando va cambiando el traje, como veis va cambiando vamos a volver a base, rápidamente y a ver si conseguimos la última T y os enseño ya los efectos todos los efectos de esta skin vamos a seguir a por el buffo de velocidad y así rápidamente cogemos más experiencia como vemos la verdad que los efectos están bastante bien bastante curados sobre todo el que vaya cambiando de color la skin ya he conseguido esto vamos a base un momentito y compramos que ya estamos a puntito de conseguir la ultimate como veis como os decía va cambiando y sobre todo es muy estilo a la película Tron este esta skin sobre todo me recuerda a las motos de luz de esa misma película y aquí vamos a ver la ulti y hasta aquí ha sido el vídeo de MercuryRoom.exe espero que os haya gustado esta skin y os haya gustado este preview y nos vemos en el siguiente vídeo adiós